La Nación de Haití La Nación de Haití Las imágenes de cámaras de seguridad del Palacio Presidencial muestran el preciso instante en que ocurrió el terremoto. La Nación de Haití Para el 24 de enero se habían registrado 52 réplicas con una magnitud de 4.5 o superior. Un asombroso número de 250.000 residencias y 30.000 edificios comerciales fueron completamente destruidos o gravemente dañados. Fue un desastre sin parangón en la memoria reciente y uno del cual el país todavía se está recuperando más de 12 años después. Los eventos climáticos extremos son algunos de los momentos más interesantes y emocionantes que nuestro planeta puede ofrecer, pero también son algunos de los más peligrosos. Toma este vídeo como ejemplo. En 2021 cámaras de seguridad en Indonesia capturaron el preciso instante en que una poderosa ráfaga de viento derribó las puertas frontales de una farmacia local. Aunque nadie resultó herido, seguramente fue una experiencia aterradora. Gracias a las cámaras de seguridad, ahora podemos ver muchos momentos climáticos extremos como este, pero desde la seguridad de nuestro propio hogar. Ubicada en lo profundo del sur de la India, se encuentra Uti, una ciudad y municipio del estado de Tamil Nadu. A pesar de ser una de las ciudades más atractivas de India por su magnífico entorno natural y su excelente hospitalidad local, existen grandes peligros ocultos detrás de esta aparente belleza. El 6 de agosto de 2020, la región vivió días de lluvias torrenciales que empaparon la tierra y aflojaron el suelo. Aquel día, un grupo de lugareños paseaba y notaron, a lo lejos, algo que parecía ser la tierra en movimiento. Al acercarse, confirmaron sus sospechas. Un inmenso deslizamiento de tierra se formaba lentamente ante sus ojos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Dado que no era la primera vez que se reportaba un fenómeno, de similar magnitud en India, los lugareños supieron cómo actuar de la mejor manera. Alertaron a otros sobre lo que veían y se aseguraron de mantenerse a salvo. El deslizamiento de tierra fue breve y se detuvo poco después de finalizar el video. Si bien hubo daños materiales, afortunadamente no se informaron heridas. ¡Asombroso! Si vives en un país propenso a tornados como Estados Unidos, México o Canadá, querrás ver este video. Porque lo que le ocurrió a este hombre de Quebec es algo que podría pasarte. El 21 de junio de 2021, un sistema de vigilancia doméstica capturó el preciso instante en que un canadiense casi se convierte en víctima de un poderoso tornado. Lo más sorprendente es que esta tormenta llegó con casi ninguna advertencia, lo que la hizo aún más aterradora. El video muestra al hombre salir a recoger ropa de una silla en su patio trasero, y en cuestión de segundos después de entrar, el tornado golpea, apagando las cámaras casi al instante. ¡Suscríbete al canal! Lamentablemente, la grabación termina justo cuando el tornado impacta, y tras buscar más imágenes, no pudimos encontrar ninguna. Por lo que podemos ver, debió haber sido una tormenta realmente poderosa, con una valla y árboles lanzados violentamente al suelo. Aunque se cree que el hombre de este video salió ileso, lamentablemente no hay más información sobre las consecuencias de este evento. Siendo uno de los fenómenos naturales más masivos y poderosos de nuestro mundo, los tornados causan estragos en cada rincón del planeta. El 10 de diciembre de 2021, las cámaras de seguridad de una sucursal bancaria en Kentucky, en Estados Unidos, lograron capturar el preciso instante en que la fachada de su oficina fue destrozada, cuando un tornado entró en contacto con el edificio. El tornado en este video formó parte de un brote más grande que arrasó varios estados esa noche. Este evento llegaría a ser conocido como el más mortal que jamás haya ocurrido en el mes de diciembre, época del año no conocida por muchas tormentas poderosas. Según las autoridades, se cree que al menos 93 personas lamentablemente perdieron la vida en los cinco estados diferentes donde ocurrió este tornado. Las estimaciones iniciales sitúan el costo económico total de este insólito evento, justo por debajo de 4.000 millones de dólares estadounidenses. A principios de junio de 2018, una tormenta supercélula comenzó a formarse sobre campos rurales, aproximadamente a 8 millas de la pequeña ciudad del Aramí en Wyoming. Con el paso del tiempo, la tormenta se intensificó y no tardó en formarse un gran tornado. Al notarlo, los lugareños buscaron refugio y sacaron sus cámaras para grabar. El tornado permaneció en tierra cerca de 45 minutos antes de disiparse. Dejando tras de sí un rastro de destrucción. Sin embargo, gracias a la naturaleza rural del paisaje, la mayor parte del daño fue a infraestructura, como líneas eléctricas y cercas. Este evento ganó rápidamente popularidad en línea, no porque fuera un tornado especialmente grande o violento, sino por su impresionante belleza. Fue clasificado oficialmente como EF-3, pero afortunadamente no se informaron heridas. Si alguna vez viajas al estado de Iowa, probablemente notarás un paisaje dominado por tierras agrícolas que se extienden hasta donde alcanza la vista. En este lugar, el principal producto cultivado es el maíz, y el estado es el mayor productor del país. Debido a su geografía y clima, Iowa también es susceptible a tormentas poderosas, especialmente aquellas que pueden sorprenderte en un abrir y cerrar de ojos. El 13 de abril de 2018, un hombre conducía en la ciudad de Atlantic cuando divisó lo que al principio parecía una pequeña tormenta de polvo a lo lejos. A medida que avanza el video, se acerca más y más, hasta estar justo al lado. Durante un tiempo, todo parecía tranquilo, pero pronto comenzaron a impactar escombros en su coche. Temiendo que un tornado estuviera a punto de golpearlo, aceleró, escapando justo a tiempo. Tiene que irnos, porque no olvido a miro a la pieza de las tomas. oh al regresar a un lugar seguro revisó el material grabado y determinó que de hecho no era un tornado ya que no había rotación en el suelo ni en el cielo sin embargo dada la situación y la falta de visibilidad en ese momento realmente no tenía forma de saberlo por lo que evacuar fue sin duda la decisión acertada para muchos suiza es una de las grandes joyas de europa es un país con una población de aproximadamente ocho millones y medio de personas y posee un clima alpino continental caracterizado por su gran variabilidad de fenómenos significativos y cambios climáticos repentinos incluidas sus intensas nevadas y avalanchas el 4 de enero de 2018 uno de estos fenómenos quedó registrado en cámara nos muestra el preciso instante en que una avalancha impactó una estación de esquí provocando el cierre de una carretera que dejó atrapados a algunos turistas bajo el pico del matterhorn según la empresa propietaria de estas imágenes algunas personas lograron abandonar el complejo montañoso en helicóptero ya que las conexiones por carretera y ferrocarril al resort estuvieron interrumpidas durante muchos días afortunadamente no había personas en esa área en ese momento por lo que no se informaron heridas y es un país que el barrio del entretenimiento de los granos que los granos simpantes sufrimos y afortunadamente no hay personas que las emociones que a las emocionados y aunque están bajando una relación de desplazión en esa área en el área y la relación la fuerza la relación con la Dado el tamaño de esta avalancha, es un milagro que nadie estuviera en su camino, ya que probablemente hubieran perdido la vida. Según informes, se estima que el tiempo de supervivencia para aquellos atrapados en una avalancha es de solo unos 5 minutos. Aunque intentaras escarbar para salir, la falta de movilidad y el inmenso peso de la nieve harían que mover los brazos fuera casi imposible. Por eso, muchas estaciones recurren a avalanchas artificiales para despejar la intensa nevada y evitar una situación como esta cuando hay gente en la montaña. Impresionante. ¿Cuál fue el momento que más te gustó? Haznoslo saber en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte para más contenido increíble. Un saludo. ¡Gracias!